Buenas tardes. Primero, gracias a OEME por la invitación que me ha cursado para estar aquí con ustedes. Se me invitó el año pasado, pero lamentablemente por varias razones no puede venir y casi tampoco puede en esta ocasión. Soy miembro de la Asamblea y a veces es difícil dejar el país por ciertas circunstancias, pero para mí es un honor estar aquí para contarles mi historia. Yo fui también, estaba en mesas redondas sobre charlas también de distintos tipos y pasaba yo muchas horas hablando de mi historia. Aquí solo tengo 15 minutos, voy a tener que resumir muchísimo. Por así decirlo, soy yo y ustedes son también expertos de migración, quizás les llame la atención a que utilice ciertas palabras, entienda que hablo yo del contexto coreano. Empiezo. Mi primera experiencia con la migración era cuando estaba del quinto al sexto año de la escuela en Filipinas. No estaba en el mismo país, pero todo era extraño para mí. Empecé como una proscrita, ni amigos, ni conocía el lugar, ni el idioma. Los niños de la escuela me llamaban, me daban palabrotas. Yo pensaba que al principio me estaban halagando porque sonreían. Después me enteré de que no. O sea, que estaba muy enfadada. Pero a los 12 me dije, voy a aprender el idioma y también voy a ser un estudiante excelente. Se darán cuenta de que soy la ideal. Para mí desde luego fue una ardua batalla, dada la experiencia que tuve durante 12 años. Poco me imaginaba de todos modos que esa experiencia era fantástica, porque adaptarme a la vida de Corea, bueno, a veces tenía que estar sola en el parque, en un gran parque. Pero bueno, conocí al que iba a ser mi marido, me casé con él y en el 95 estuve en Corea por primera vez. Sus padres y mis padres estaban en contra del matrimonio. Cuando nadie de su familia vino a nuestro casamiento me di cuenta que en efecto no estaban a favor de él. Mis padres estaban en contra del matrimonio porque yo era una estudiante y sus padres porque era una extranjera. Ellos decidieron que como mi cuñado era también el hijo mayor, para un país donde el protocolo es muy importante, no estaba bien visto que se casara con un extranjero. Antes de ir a Corea lo único que recuerdo de los libros de texto del país era que era un reino ermita. Desde luego no es la gran fábrica tecnológica que lo es ahora. Y ahora, a través de los ojos de mi marido, vi una Corea fuerte y no estaba atemorizada por el cambio. Ir a Corea no suponía un gran problema porque iba a ver con sus padres, no tenía nada que temer y también así estaría con mis amigos y mi familia. Pero era distinto a las historias de muchos migrantes casados que venían a Corea y que venían a Corea porque no tenían una idea de lo que les iba a ocurrir y si iban a volver a ver a su familia. Todo lo que sabían era que al llegar habría un hombre que apenas conocían, que les estaría esperando y que conocerían solo unos pocos días. Y en lo que a mí respecta, bueno, para resumir, he estado saludando a sus padres ya durante 20 años. Volviendo a 1995, los coreanos ven los extranjeros como una curiosidad. Y me hacen muchas preguntas sobre cómo volví a Corea o cuánto ganó mi marido al mes. Y solo a finales de los 80, los coreanos normales podían tener pasaportes. Era una curiosidad para mí y no tenía información. Muchos tenían comentarios discriminatorios y decían que no se daban cuenta de que eso era discriminatorio, sino que simplemente decían ¡Ah! No lo sabía. Simplemente preguntaba. O eso es lo que he oído. Pero lo que queda claro es que los coreanos entonces me miraban a mí, una extranjera, solo con la curiosidad. Simplemente años después, con el influjo de las trabajadoras y las esposas de migrantes, vino también la percepción negativa con respecto a los extranjeros. Claro, había un doble rasero. Los occidentales no se les veía como migrantes de países asiáticos. Con frecuencia la gente me preguntaba, ¿qué era mejor? ¿La Corea a la que llegué en primer lugar o en segundo lugar? Y yo digo que era mejor antes, porque la gente no me miraba como si estuviera ahí para quitarles algo. Y ¿cómo es que viniste a Corea? Ahora pregunto, ¿por qué tuviste que venir a Corea? Nunca tuve una educación en el idioma coreano. El salario de mi marido no era suficiente para pagar las clases. O sea, que tuve que estudiar coreano sola, viendo las telenovelas, escuchando cintas de música, utilizando calendarios y cualquier artículo que cayera en mis manos. Y recuerdo que tenía que preguntar con mi marido y también preguntar a mis hijos qué significaban las palabras. Hablar coreano es una ventaja para las Filipinas con respecto a otros homólogos asiáticos. Pero me di cuenta que la enseñanza no era para mí. Yo quería otro trabajo y decidí entonces poner mi currículum en línea. Estaba preparado por la excepción, pero vaya sorpresa. Tuve muchas llamadas para entrevistas de trabajo el día siguiente. Eso significa que ser bilingüe, es más, trilingüe, es precisamente un activo muy buscado. Trabajando para una empresa de import, decidí después empezar mi propia empresa. No me fue bien, pero bueno, como todo el mundo. Y aprendí de la experiencia. Y lo muy curioso que parezca, cuanto más estuve en Corea, más aprendí sobre la cultura en la que yo nací. La gente hablaba de los filipinos, que ayudaron durante la guerra coreana y me preguntaban. También preguntaban sobre lo que ellos veían en los medios de comunicación, sobre los que yo nunca pensé. Lo cual me hacía también tener que consultar internet. Me di cuenta de cuánto poco sabía yo sobre mi cultura y mi país, aunque haya nacido y crecido allí. Siempre pensaba que era natural, nunca cuestionando por qué las cosas eran así. Era la norma. O sea, que nunca preguntábamos. Pero en Corea se me preguntaba mucho sobre Filipinas. Y me cercenaba de que le estaban las respuestas que necesitaban. Y para ello tenía que leer mucho sobre el país en el que nací y la cultura, que supongo que conozco, porque en ella crecí. Ese fue otro activo mío que me ayudó a trabajar en programas de televisión, traduciendo diálogos para documentarios, o sea, teniendo en cuenta que era importante tener un buen entendido de ambas culturas. Se pagaba bien, pero no lo podían hacer muchos migrantes. Se necesitaba mucha afluencia en coreano y también poder escribir en coreano. Y muchos migrantes podían más o menos hablarlo, pero no escribirlo. Después, cuando estuve delante de una cámara, acabé hablando de programas de charla en coreano y también enseñando coreano para extranjeros. Antes de empezar a trabajar formalmente para los programas de televisión, la única vez que se veían los extranjeros en televisión era hablando sobre lugares para las vacaciones o si no se reían de ellos. Pero con el crecimiento rápido de los matrimonios internacionales, la sociedad empezó a ver que ya quizás había que hacer algo el respeto y no reírse tanto. Claro, y los medios tenían mucho que hacer porque estaban queriendo aprovechar la ocasión, la ocasión del Damunwa. Damunwa tiene que ver con el multiculturalismo. Hubo un grupo de 30 expertos en 2003 que querían hablar de las connotaciones negativas sobre los que eran mestizos y entonces quisieron utilizar esta palabra. Se promulgó la ley para apoyo de la familia multicultural con una política adecuada para la familia. Empecé a trabajar con esa ley también con mi hijo. Un día cuando vino al colegio dijo, tengo buenas noticias. En las clases extraescolares que estamos pagando hasta ahora dicen que ahora eran gratuitas. Al principio era fantástico. Decía que era porque un niño Damunwa o el castizo o el mestizo, quiero decir. Eso significaba que en la sociedad no éramos invisibles. Eso era bueno. Pero después fue una tendencia política. Las ONG, los gobiernos locales, los proyectos, todos habían pasado a apoyar el bienestar de las familias multiculturales, muchos de los cuales eran de carácter pecuniario. Las políticas para mí significaban también apoyar los centros y se ampliaban las prestaciones. Sin embargo, en los media y la televisión los problemas de las familias multiculturales se destacaban y nosotros teníamos pues un estereotipo. Estas familias se consideraban desfavorecidas, problemáticas, a pobres que venían del sudeste asiático pobre para enviar dinero a sus familias con poca educación, con dificultad para adaptarse a la vida coreana y que al final escapaban. Los maridos coreanos se veían como pobres, solteros, rurales y a veces incluso con incapacidad mental. Los niños se consideraban que les iba muy mal en la escuela. aislados, como bombas de relojería de la sociedad. Se distinguían muchísimo las familias coreanas de las multiculturales. Incluso había programas de televisión donde la vida ordinaria de las familias multiculturales se mostraba para que precisamente la gente supiera que no había grandes diferencias. No era perfecto, pero es interesante ver que estos programas, Love in Asia se llamaba, tenían muy buena audiencia, incluso el de mayor audiencia en Corea en ese momento. O sea que la gente está interesada. He sido parte de ese programa y de otros parecidos durante cinco o seis años y a través de ellos he visto mucha gente como yo, hombres y mujeres. Muchos de nosotros coincidimos en que la discriminación principal de estas familias multiculturales en Corea es que la gente piensa que nosotros somos como el vínculo débil, los que necesitan ayuda y que son simplemente receptores de prestaciones sociales. En muchos de los seminarios sobre el tema, a los que fui, dijo que no había esperanza para los niños porque no tienen un modelo social. Son, como digo, bombas de relojería. Y que lo mismo que ocurría en París o en Londres acabaría pasando en Corea. Yo me imaginaba a mi hijo. ¿Qué pensaría? Es doloroso. Y lo queríamos cambiar. Queríamos decir que somos agentes del crecimiento de Corea. Tenemos miembros de derecho de la sociedad y no meramente dependientes. Podríamos así ser un modelo. Al principio estuvimos estableciendo distintas sociedades de ayudo con intercambios culturales para ayudar a las personas necesitadas y también con seminarios para airear nuestras preocupaciones y también nos unimos a otros grupos con los mismos objetivos. Así es un nuevo fenómeno el multiculturalismo en Corea. Hay que entender a los emigrantes, pero también Corea debe tener una percepción acertada de cuáles somos y por qué. La gente ha empezado a reconocer esto. Yo he dado muchas charlas sobre mi experiencia y para que se entienda bien el multiculturalismo en Corea. He estado por todo el país, incluso fuera de él, para dar charlas en escuelas, universidades para estudiantes, investigadores y gente normal, educadores, empleados gubernamentales, incluso también en la Casa Azul, que es la Casa Blanca de Corea. Yo fui la única oradora con unos orígenes extranjeros que habló sobre toda una serie de charlas en el G20, cuando se celebró en Corea. Empezamos a hacer ruido y desde luego no fue muy necesario hacer mucho ruido para que se nos escuchara. Estuve también en comités asesores para poder formular las políticas adecuadas, basadas en demanda. La gente empezaba a escuchar, abriendo así la puerta también para que los migrantes trabajaran en el gobierno. Yo pude también estar en el ayuntamiento como la primera extranjera. En 2008 estuve en un proyecto del Centro para Mujeres Coreanas y Políticas. Se titulaba el proyecto La configuración del primer migrante mujer casada con un miembro del Consejo Local. El proyecto desde luego no recibía mucha atención al principio, pero después Obama fue elegido presidente y la sociedad empezó a reconocer la probabilidad de tener un político coreano, pero que no era en realidad de etnia coreana. Se me ofreció un escaño en el Consejo Local, pero tuve que declinarlo, porque entonces no quería tener que ver con las políticas. Simplemente había que sumarse al movimiento para que se escuchara y se vieran los migrantes. En 2010, Corea sí que tuvo el primer migrante, que era de Mongolia. El mismo año, mi marido lamentablemente nos dejó. Yo estaba devastada. Era el mayor apoyo que tenía yo, que me daba la confianza para poder defender aquello en lo que creo. Y me inculcó las palabras, si tú no lo puedes hacer, nadie en Corea puede hacerlo. Después del funeral, la gente empezó a preguntarme, ¿cuándo vuelvo a Filipina? Y yo estaba confundida y después enfadada. Yo soy coreana. He sido coreana durante los últimos 12 años, porque ahora todos me piden que me vaya. De nuevo, me sentí proscrita. Y entonces recordó lo que me dijo una vez mi suegro, deja que la gente hable. Tú eres una Lee. Lee es tu familia. Y después, mira a mis hijos. Entonces sí que sabía que debía continuar. O sea, que seguía haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, televisión, charlas, movimiento social. Y estuve también en dos políticas, perdona, películas, que desde luego tuvieron gran éxito. En 2010, uno de los directores me dijo que la parte en la que yo intervenía había tenido que ser editada, porque la gente de la industria pensaba que era curioso, que una película coreana tenía demasiadas caras extranjeras. Y después, en un año y medio, bueno, yo no sé qué pensarían. Estaban teniendo aliens y monstruos. Pero bueno, a lo que voy. En un año y medio, las reacciones con la segunda película fue distinta. Dijo la gente que eso les hacía reflexionar sobre el multiculturalismo y también la situación que vivían los extranjeros. Miraban pues alrededor y con interés querían cambiar también la cara que daban en la sociedad a ellos. Y mi mentor me dijo, la oportunidad viene solo una vez, pero a mí me vino en dos ocasiones. Y hay una razón por la que así fue. Yo considero que es algo que tengo que hacer. Y acepté esa misión, ese desafío. Ser pionero significa tener que ir sentando tu propio camino. A veces es muy difícil y sola. Era yo un miembro de la asamblea inusual. Eso era muy difícil, tener que romper los estereotipos sociales y asumirme a la política. Tuve que hacer reflexionar también a la gente. Tenían ideas negativas y positivas sobre la migración y el multiculturalismo. En Corea yo también soy la personificación del multiculturalismo, con grupos a favor y en contra. Pero desde luego los que están en contra no me han frenado. Me he reunido con gente de estos grupos en contra. Y he estado agradecida, puesto que como miembro de la asamblea pude reunirme con ellos. A veces declinaron la invitación, pero eso tampoco me frenó para participar en distintos eventos que yo organicé. Así podía abrir las puertas a todo el mundo, también a ellos. Y desde que llegué a la asamblea he participado en muchos temas de defensa de nuestros temas. Redacción de proyectos de ley sobre el multiculturalismo, sobre la violencia doméstica, de la familia, política sobre los jóvenes, el medio ambiente. Las minorías están poco representadas. Hay también personas que podrían defender a los norcoreanos, a los discapacitados, etc. Hay un grupo de miembros afines de la asamblea que están interesados en establecer políticas para una Corea multicultural. También hice Dream School, un proyecto para ayudar a las migrantes casadas con coreanos, para que pudieran llegar a alcanzar sus sueños, como yo lo hice. Desde luego, soy también alguien que ha sentado un camino, en el sentido de que o yo lo ilumino o yo quemo el camino. Yo siempre quiero conseguir la luz. Ese es mi sueño, que una futura generación de Corea sea más abierta, en que los migrantes sean considerados como nosotros, no como ellos. El multiculturalismo, digo, es bastante novedoso en Corea. Ha mucho que hacer, pero de...